Vamos a continuar con el doctor Iván Cruz, investigador de CIMAT, que trabaja en cosas de imaginología médica y nos va a presentar uno de los proyectos que ha trabajado de forma exitosa con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esta es solo una parte de los diferentes proyectos en los que él trabaja. Pues muy bien, Iván, por favor. Sí, doctor, gracias. Dejé por aquí compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? Listo, perfecto. Excelente. Perfecto, iniciamos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Entonces, no sé cuántos habrán ahorita en la presentación, pero aquí no alcanzo a ver, ¿no? Es un poco diferente al Blue Jeans, pero bueno, esperemos que sean varios, ¿no? Ahorita hay 32, esperemos que subir hasta 70, ¿vale? Ah, órale. Excelente, excelente. Bueno, entonces les vengo a platicar de un proyecto, ¿no? Que hemos denominado como modelado parabólico de las venas temporales de la retina, que es un problema reciente en la literatura, ¿no? Y que gracias a la colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues hemos podido ahí avanzar en este problema que se los voy a platicar, que es muy interesante, y hay mucho por dónde investigar, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? La presentación de hoy, pues la he dividido en diferentes etapas, ¿no? Como la introducción, más o menos la motivación, de qué disponemos y otras cositas, ¿no? Los materiales, que son dos tipos diferentes de materiales, el método propuesto, uno con el que hemos venido ya trabajando desde hace tiempo, los resultados que hemos obtenido, algunas conclusiones, y los agradecimientos principalmente a, pues al CONACYT, ¿no? Por, bueno, sí que por el proyecto de cátedras y al IMSS, ¿no? Por la colaboración que tenemos muy de cerca con ellos. Ahorita, lamentablemente, por los efectos de la pandemia, desde enero, desde marzo, tengo que no asisto ya allá con ellos, pero, pues seguimos en contacto vía correo, aunque, pues ya no es tan fluido como, de forma personal. Bueno, en la siguiente, a ver si puedo bajar esto, casi no alcanzo. Ahí está, ahí sí ya me veo bien. Ok. En este problema con motivación, ¿no? Les pongo sobre todo la importancia que tiene el modelado de estas venas, ¿no? Sobre todo porque pongo en este caso análisis cuantitativo de la apertura de las venas temporales. En la literatura, lo que existe mucho es la segmentación de todo tipo de estructuras tubulares, ¿no? Dígase venas, dígase arterias, ¿no? Pero hay muy poco en cuanto a un análisis cuantitativo de lo que realmente queremos. Y de las venas temporales, aún hay menos. De hecho, solamente hay, si acaso, unos dos trabajos que son de un mismo laboratorio canadiense, los que han investigado en este proyecto hasta nuestro punto, ¿no? Entonces, esa es una importancia también porque en clínica práctica, aunque sea difícil de creer, ¿no? En clínica práctica, los doctores en oftalmología cuentan solamente con su valoración propia, ¿no? No disponen de ningún tipo de herramienta que les ayude o que les dé un soporte a su toma de decisiones. Y a partir de la retina, como aparece aquí, ¿no? Pues pueden aparecer diferentes enfermedades. Se pueden registrar diferentes enfermedades como hipertensión, retinopatía diabética, que puse aquí como diabetes. Otro tipo de enfermedades vasculares, miopía, ¿no? Un montón de enfermedades que pueden diagnosticarse o monitorearse, como pongo aquí, ¿no? A través del análisis de la retina de ese paciente. En este problema, en este problema del modelado, pues nos enfrentamos a diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos las imágenes de fondo de ojo, pues nos encontramos con un problema de que la iluminación no es uniforme a lo largo de todos los segmentos arteriales, ¿no? Entonces, hay que trabajar con algún tipo de filtrado para poder realzar, ¿no? El contraste entre las venas y el fondo de la imagen, ¿no? No solamente hacer un pequeño filtro de intensidad, sino poder resaltar todas aquellas estructuras tubulares que pueden determinar en su momento ser o no una estructura arterial, ¿no? Alguna vena en el ojo. Otro problema que tenemos es de que el bajo porcentaje de pixeles arteriales es alrededor del 6% en una imagen. Entonces, ahorita estamos, bueno, lo que había en la literatura, por ejemplo, son imágenes de 512 por 512 pixeles, y es todo lo que existe en la literatura. Pero ahorita, bajo un proyecto con el IMSS, compramos una cámara, y esa cámara nos entrega imágenes de la retina del paciente de 6,000 por 4,000 pixeles. Pero de esa información de 6,000 por 4,000, solamente el 6% es lo que se utiliza prácticamente para el modelado. Aparte de todo esto que les platico, pues realmente en la literatura no hay mucho por dónde abordar el problema. Hemos leído dos, tres artículos, y de ahí nos hemos dado una idea de por dónde empezar. Entonces, realmente es muy poco el avance del problema en la literatura, que en clínica práctica, la verdad es que ni siquiera se tenía contemplado. Aquí, así que hago un paréntesis, como una pequeña anécdota. Yo tenía un algoritmo que en tiempo era muy bueno para detectar parábolas, pero no teníamos la aplicación real. Se los mostré a los doctores del IMSS, y a partir de que ellos vieron que lo aplicamos a una retina, esa parábola, se dieron cuenta de que de esa forma podíamos analizar la apertura de la retina, y eso podía traer, por consecuencia, un análisis o un monitoreo del estado ya cuantitativo de la retina del paciente. Ellos comentan que a menor apertura de las venas temporales, es posible ya empezar a ver alguna disminución visual del paciente. Por lo tanto, es importante determinar cuándo empieza el paciente a perder la vista. De ahí, ¿no? De ahí la importancia, y sobre todo el sistema para soporte a la toma de decisiones en clínica práctica. Esta es una retina que tenemos, ¿no? De un paciente. Esta fue delineada por médicos oftalmólogos aquí del IMSS, ¿no? Entonces me hicieron prácticamente una caracterización de la retina, es de un ojo izquierdo de un paciente sano, ¿no? O aparentemente sano en sus términos. Vemos aquí el disco óptico, la mácula, la fóvea, ¿no? Pero la que realmente nos interesa para nuestro problema es el trazado sobre la vena retiniana central, es decir, la vena temporal superior, ¿no? La BTS que aparece ahí, y la vena temporal inferior, la BTI, ¿no? De aquí, ¿no? Que el problema es sumamente diferente a únicamente segmentar arterias, ¿no? Que es lo que hay en la literatura, pero de una forma muy vasta, ¿no? Pero específicamente la vena temporal superior e inferior, eso no lo existe, ¿no? Solamente hay un trabajo que vamos a ver en la próxima diapositiva, pero a partir de aquí, si vemos, podemos más o menos suponer que hay algo parabólico que nos puede ayudar, ¿no? A determinar esa apertura de las venas temporales, pero realmente no es simétrico el problema, por lo cual tenemos algunos problemillas que hemos podido por ahí profundizar o abordar con diferentes estrategias. Entonces, todo parte de este tipo de imágenes, ¿no? Esto es lo que nosotros ingresamos y es con lo que tenemos para trabajar, ¿no? Déjenme ver aquí. Ah, ya. Perdón, está un poco lento el asunto. Perfecto. Entonces, en la literatura, el proyecto o el artículo principal de este problema es el que les presento aquí, ¿no? Del año 2012, ¿no? Y Triple Transactions, que es el modelado parabólico de la arcada mayor temporal en imágenes de fondo de retina, ¿no? Retinal Puntos Images. Estas personas, Farah Soloum y Rangayano, yo estuve con ellos en una estancia allá en Calgary, Canadá, y ahí fue que me enteré de este problema, ¿no? Y lo único que ellos disponen hasta el momento es lo que aparece aquí en el abstract del artículo, ¿no? Es lo que aparece aquí en el abstract. Solamente disponen de las 40 imágenes de retina que aparecen en esa famosa base de datos drive de internet, ¿no? Que todo el mundo puede descargarlos. Y el tercer autor de ese paper, Ana Ellis, lo que dice, ella es una médico reconocida allá en Calgary, en la universidad. Ella fue la que delineó las venas temporales superior e inferior de esa base de datos drive de la cual están las venas delineadas ya por default, pero no explícitamente las venas temporales. Entonces, a partir de ahí empezaron a trabajar y lo que obtuvieron con esta métrica como aparece en los penúltimos, así que en los últimos renglones del abstract, ¿no? La letra de negrita, dice que ellos trabajaron con esta métrica que es la de Mean Distance to the Closest Point, ¿no? La distancia media al punto más cercano y su error fue de aproximadamente 12 píxeles con 40 imágenes, que eso es algo importante a destacar. Ellos en sí lo que hicieron y de donde nos basamos en la investigación, ellos dividen el problema en dos etapas fundamentales. Una es la segmentación y otra es el modelado. En la segmentación, ellos utilizaron, como aparece aquí, los filtros de Gabor, lo cual se aplica en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y es un banco de filtros direccionales. Una vez que ya fueron detectadas y segmentadas las venas temporales, aplicaron la transformada de Huff, que es una transformada o es un algoritmo, ¿no? Que nos permite detectar cualquier tipo de objeto, siempre y cuando dispongamos de su parametrización, ¿no? Si no la tenemos, no podemos aplicar la transformada de Huff. Y ahorita vamos a ver algunos de los problemas que ellos tuvieron. De hecho, cuando estábamos desarrollándolo, hablé directamente con el autor, con este Farah Soloumi, y le comenté, oye, ¿me puedes compartir tu código o fuente de la parábola porque quiero ver los tiempos que tarda? Ya que en tu artículo, pues, no mencionas nunca tiempos, ¿no? Entonces, pues, no me lo compartió, ¿no? Por obvias razones, pues, es muy complicado que alguien te comparte un código cuando es una investigación importante, ¿no? Pero lo que sí me comentó fue que tarda su algoritmo alrededor de 220, 230 segundos en analizar cada imagen, ¿no? Entonces, ah, con ese dato está perfecto. Entonces, fueron 220 o 230 segundos. Dije, bueno, pues, vamos a dejarlo en 220 segundos en promedio. Y eso es con lo que trabajamos, ¿no? Entonces, el filtro de Gabor transformada de Huff y su tiempo fue de 220 segundos en promedio y su eficiencia con esta métrica de mean distance to the closest point fue de 12 píxeles. En esa métrica, mientras menos píxeles tengas, va a ser siempre mejor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, nos pusimos a investigar en la literatura y aparecían diferentes etapas. En este caso, vemos la segmentación de venas de la retina y la podemos separar en tres aspectos fundamentales, que es la detección o filtrado, la clasificación binaria o segmentación. Y una vez que segmentamos todo lo que es arteria, determinar únicamente cuáles son las venas temporales. Una vez que ya tenemos esa vena temporal separada, ahora sí podemos aplicar el modelado de estas venas. En este caso, lo que existe en la literatura de forma vasta, ¿no? Es la transformada de Huff. De hecho, si ustedes bajan algún artículo de transformada de Huff o buscan transformada de Huff en Google Scholar, les aparece que los papers principales de la transformada de Huff cuentan con, no sé, más de 5.000 o 15.000 referencias, ¿no? O sea, es una transformada muy, muy utilizada, ¿no?, en la literatura. Y hay otras propuestas, pero todo el mundo prácticamente se basa en la transformada de Huff. Para dividir el problema, ¿no?, pues lo vemos primero como la primera etapa de segmentación de la retina. Ahí, en este caso, pues podemos, ya teníamos experiencia nosotros en esta segmentación de estructuras vasculares. Entonces, existen, por ejemplo, métodos de morfología matemática, filtros gaussianos, medidas de best-sellness measures, ¿no?, que es el método de Frangy que utiliza los EG en valores de la matriz gesiana. Combinaciones entre estrategias, ¿no? Todas estas son en el dominio espacial. Pero en el dominio frecuencial principalmente existe lo que es el banco de filtros direccionales y lo que son los filtros de Gabor, que fue lo que utilizó Faraz en su primer artículo. De estos métodos de segmentación, de detección del estado del arte, pues vamos a ver tres fundamentales, ¿no?, porque son con los que mejor experiencia teníamos trabajando. Uno es el Gaussian Matching Filter, se aplica en el dominio espacial de la imagen. Y es muy útil trabajar con él porque nos dimos cuenta, ¿no?, de que a través del parámetro sigma de la gaussian, genocidiana, ¿no?, podíamos controlar la detección a ciertas amplitudes de las venas. Entonces, no era necesario que tuviéramos que detectar todas y cada una de las amplitudes de la vena porque no es un problema de segmentación como tal. Solamente queríamos detectar la vena temporal superior e inferior y dar la causalidad de que esa vena corresponde con la vena de mayor amplitud, ¿no?, con respecto a su eje central presente en la imagen y en ocasiones también es la de mayor longitud. Entonces, de ahí partimos y dijimos, bueno, es uno de los que tenemos que probar, ¿no? Otro de los que aparece mucho en la literatura y han sido muy utilizados, como dice aquí en la referencia, ¿no?, para segmentar venas de la retina, ¿no?, ha sido el método de Salem que se basa en el método de Frangy, en el cual tiene un filtro gaussiano que se deriva en sus segundas derivadas, en parciales. Entonces, se forma la matriz gesiana y a partir de esa matriz gesiana calculan los eigenvalores. Y esos eigenvalores que toman, pues, meten unas ecuaciones propias, ¿no?, que ellos proponen, por ejemplo, Frangy, el original, lo propone, ¿no?, para determinar si es pixel de arteria o si es pixel de fondo. A partir de ese método de Frangy, surgieron, yo creo que me trató de unos ocho, nueve o diez artículos, ¿no?, donde la diferencia o la aportación era exactamente en la fórmula o en el uso de los eigenvalores. En este caso aquí vemos, ¿no?, que la Besselsmissure de Salem, ¿no?, de Salem, que parece SSN, solamente toma, ¿no?, el valor máximo, como se aplica a diferentes resoluciones angulares, es decir, a diferentes ángulos. Cada ángulo, en este caso si son doce ángulos, pues, tomamos el ángulo que nos dio la mayor resolución, ¿no?, de la mayor intensidad, es el lambda max, y simplemente lo dividimos entre la desviación estándar de esos mismos valores. El valor uno, pues, es para evitar la división entre cero, pensando en que todos sean exactamente el mismo valor. Pero eso es solamente uno más de la literatura, y también se aplica en el dominio espacial. Otro método es el método de filtros de Gabor, que tenemos un poquito más de experiencia, porque ahora habíamos trabajado directamente allá con Farazoloumi y Rangayal, ¿no? Entonces se aplica en el dominio frecuencial. También se puede controlar, ¿no?, solamente detectar estructuras tubulares de un cierto tamaño, ¿no?, de una cierta amplitud. Lo malo de este método, y por lo cual no nos quedamos con él, fue que la estructura final queda sumamente con unos bordes muy irregulares, ¿no?, diferentes. Si ustedes ven aquí el resultado en esta pequeña, es un angiograma, ¿no?, pero es una estructura tubular, al final de cuentas, ¿no? Si lo ven, es muy irregular lo que obtenemos, ¿no? Entonces, son muy altos los resultados, pero para trabajar realmente ya de forma directa, se tiene que hacer un preproceso muy fuerte para que quede la vena realmente en términos de poder trabajar una posterior etapa, un posproceso. Y el filtro gaussiano, ¿no?, te lo entrega de una forma muy, muy agradable para trabajarlo a manera de posproceso. Bueno, hasta este punto acabamos con más o menos el estado del arte, ¿no?, de lo que es la segmentación, dividido entre detección, segmentación, ¿no?, y poder detectar solamente venas con un cierto nivel de amplitud. Después de esta etapa, si ya tenemos segmentadas las arterias, pues lo que queremos es prácticamente hacer el modelado parabólico. En este caso, ¿no?, en el estado del arte, pues aparece principalmente la transformada de Hoff. Eso es quizá el único método que existe, ¿no?, para poder determinar objetos geométricos de forma paramétrica. Pero hay un gran problema con la transformada de Hoff. Una es que mientras más parámetros, mientras más parámetros tenga tu forma, la tu ocasión que vas a trabajar, ¿no?, pues tu espacio de parámetros va a crecer, ¿no? Esta transformada de Hoff trabaja haciendo búsquedas exhaustivas sobre cada parámetro y ustedes establecen un rango de búsqueda, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que, por ejemplo, detectar una línea recta, pues entonces tendríamos dos parámetros que poder ver, ¿no? O lo bien lo podemos mandar al espacio en coordenadas polares y poder decir, ¿sabes qué? Vamos por magnitud y vamos por ángulo, ¿no? Entonces serían estos dos parámetros ajustar para poder encontrar una línea. En el caso de la parábola, si tomamos esta fórmula general, pues podríamos pensar en que tenemos tres parámetros, X0, Y0, que es el vértice de la parábola, y A, que controla la apertura de esa parábola, que es el parámetro que realmente nos interesa, ¿no?, sobre la apertura de las venas temporales. Entonces, si tendríamos esos tres parámetros, tendríamos que jugar con un cuarto más que vendría siendo la coincidencia de cada uno de estas formas parabólicas sobre la imagen completa. Entonces, por cada píxel, tenemos que jugar con los rangos de X, de Y y de A para cada píxel. Entonces, al final se convierte en un problema en lugar de detectar, por ejemplo, cuál es el mejor parámetro, tenemos que pelearnos con lo que aparece en esta imagen. ¿Cuál de todos los picos que aparecen con mayor frecuencia, cuál va a ser el mejor? Porque muchos lo pueden determinar de buena forma o puede haber ahí oclusiones, por ejemplo, que no nos van a permitir distinguir a qué parábola nos distinguimos. Entonces, es algo complicado de programar, ¿no? De hecho, en la literatura, después de que Faraz me comentó de su tiempo, nos pusimos a investigar más, ¿no? Y lo que existía, ¿no?, lo que ustedes pueden acceder, ¿no? Una es la transformada de Hoek, que realizó Olumi, ¿no?, que la hizo con ciertos parámetros y restringió el espacio de búsqueda, otro es un código completamente disponible de MATLAB, ¿no?, para trazar parábolas. Si no me recuerdo, es el código de una investigadora que se llama Clara Sánchez. Entonces, ustedes ponen MATLAB, parábola detection o parábola house transform, y les va a aparecer el código, que ustedes pueden descargar. Ese código trabaja bajo ciertos parámetros, pero no contiene rotación, ¿no? Entonces, pues, es otro problemita ahí que tenemos que abordar, ¿no? Y otro software, es un software libre, ¿no?, que se llama MIPAP, como aparece aquí, ¿no? MIPAP Software. Es Medical Imaging Processing and Algo, ¿no? Es un software libre que ustedes pueden descargarlo sin ningún problema, ¿no? Es para procesamiento de imágenes, no necesariamente médicas, pero se procesa imágenes de muy buena forma. Y dentro de sus menús, trae una implementación en Java de la transformada de Hoek, ¿no? Entonces, con esto fue con lo que hemos probado, o lo que hemos estado ahí comparando nuestros métodos, de lo que ya se estableció en la literatura, o está directamente accesible para cualquier persona que quiera investigar en el problema. Entonces, dejando un poco la introducción, ¿con qué disponemos, no? ¿Con qué materiales son con los que hemos trabajado? Les había comentado anteriormente que tenemos dos bases de datos. La primera, que es con las que tenemos la mayor cantidad de resultados, ¿no? Es la base de Atos Drive, que ustedes la pueden descargar de internet, y trae completamente la delineación de todas las venas de la retina. Pero recordando que a nosotros no nos interesan todas las venas, solamente la vena temporal superior e inferior. Entonces, esta trae 40 imágenes, ¿no? Son de libre acceso para fines de investigación. De esas 40 imágenes, por lo general, siempre tomamos 20 para entrenamiento y 20 para prueba. Pero cada imagen es de 565 por 584 píxeles. Entonces, el espacio, pues, está más o menos decente, ¿no? Para poder trabajar. Y como les pongo aquí, ¿no? El Ground Truth, o la delineación manual, por médicos, ¿no? Como existía en internet la delineación de todas las venas, pues, no nos es útil esa parte, ¿no? Porque no es lo que queremos. Entonces, hicimos nuestro propio Ground Truth, ¿no? Y este fue delineado por médicos oftalmólogos del IMSS, ¿no? De la UMA-IMS, ¿no? Entonces, esto lo delinearon principalmente, bueno, el doctor Luis Montero, que es el director de oftalmología, ¿no? Entonces, él fue el que delineó esta parte o aprobó varias partes de ellas, ¿no? Y esa es la que disponemos directamente. Y a partir de este problema, como nada más tenemos 40 imágenes, que son muy pocas para trabajar, ¿no? 20 y 20, pues, realmente es prácticamente nada. Pero sí te da para publicar, ¿no? O sea, porque es una imagen, es una base de datos muy conocida. Entonces, a partir de esta, se pusieron a trabajar con una máquina nueva que compramos gracias al apoyo de Conacyt. Y al momento, al día de hoy, se disponen de 136 nuevas imágenes de fondo de ojo, ¿no? De pacientes aparentemente sanos, ¿no? En sus términos. Cada imagen es de 6,000 por 4,000 píxeles. Entonces, pues, casi aumentamos al 100, ¿no? Al 1,200 por ciento la resolución, ¿no? De la imagen. Entonces, tenemos 136 con este tamaño. Todas son de pacientes sanos. Esto es importante porque tuvimos como 200 de pacientes que tienen algún tipo de enfermedad. Y el algoritmo no funcionaba, ¿no? Dentro de estas imágenes porque las venas, las venas en general, en la retina de un paciente enfermo, no se distinguen de la misma forma que de un paciente sano. Por oclusiones, por manchas, por cualquier cosa que tengan, ¿no? Entonces, decidimos que solamente este algoritmo era útil en ese sentido, ¿no? Para aplicarse en pacientes aparentemente sanos, ¿no? O con un grado muy bajo de algún tipo de malignidad, ¿no? Otro proyecto que estamos ahí desarrollando es precisamente un algoritmo que nos permita definir cuándo la imagen pertenece a un paciente sano y cuándo a un enfermo. Entonces, podemos pensar como un diagrama de flujo, ¿no? Me damos la imagen, ¿es paciente sano o aparentemente sano? O es paciente con algún tipo de enfermedad. Y si está sano, ahora sí podemos aplicar, ¿no? Directamente el modelado de la retina. Y si no, ya ver qué más se puede procesar en pacientes enfermos. Entonces, este dato se ha sido confirmado y delineado, conformado y delineado por el IMSS, ¿no? Mediante el convenio de colaboración que se firmó hace como dos años entre el IMSS y el CIMAT, para poder trabajar con todo ello. Dentro de nuestro método propuesto, ¿no? Decidimos tomar, por ejemplo, el filtro gaussiano. El Gaussian Matches Filtres que les comenté hace un poco ligeramente, ¿no? Este método se basa en este artículo de Chaudhuri, ¿no? En la detección de vasos sanguíneos en imágenes de la retina utilizando filtros de correspondencia en dos dimensiones, que es una gaussiana en dos dimensiones. Y realmente es de los métodos quizá más utilizados en el estado del arte, aunque tiene cuatro parámetros a optimizar, ¿sale? Nosotros los vamos a ver cada uno de ellos. Este método de filtros de correspondencia gaussiana, pues se basa directamente en la ecuación de la gaussiana, ¿no? En tener la apertura de esa gaussiana para determinar más o menos esa apertura o ese valor de sigma lo tomamos como un promedio de las amplitudes arteriales durante todo el angiograma. De esa forma ya podemos más o menos predecir que vamos a tener un buen comportamiento, ¿no? Eso es importante en ese aspecto. Entonces podemos generar una o múltiples gaussianas, ¿no? Para poder trabajar con ello. Originalmente el autor, el método, trabaja con una sola plantilla gaussiana, es decir, con una sola amplitud para todo el angiograma y brinda resultados destacables con arterias que no son de una amplitud normal con respecto a la gaussiana. De una amplitud definida, perdón, con respecto a la gaussiana. Entonces nosotros trabajamos en un algoritmo que permite trabajar con un rango más definido de diferentes amplitudes, dándonos pues un poquito más de margen para trabajar con ello. Entonces como les comenté, ¿no? Tenemos nuestra gaussiana y tenemos que de alguna manera discretizar ese perfil gaussiano en una plantilla más o menos gaussiana. Para ello se requieren de cuatro parámetros. Por ejemplo, pongo aquí, ¿no? ¿Cuántos parámetros? Son cuatro parámetros. Uno es el valor de sigma, que es la amplitud de la gaussiana. Otro es, como las colas de la gaussiana son infinitas, las tenemos que cortar en algún punto, ¿no? Puesto que va a ser una plantilla discreta que vamos a convolucionar con la imagen de entrada. Entonces si ustedes ven, la plantilla que les pongo aquí gaussiana, tiene exactamente 13 columnas, ¿no? Podemos pensar en esa plantilla como que solamente tiene un solo pixel o un solo renglón de pixeles, porque los demás se repiten, ¿no? Entonces el segundo parámetro después del sigma es cuál es la amplitud de tu template con el cual vas a trabajar. Y de ahí parte de blanco en las orillas hacia negro al centro. El tercer parámetro es la longitud. Es decir, ¿cuántas veces vas a repetir ese perfil de un pixel, de ese renglón? ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Y eso depende más o menos de cómo veas las estructuras a lo largo de la imagen. Por lo general se utiliza un parámetro de 13, de 9, perdón. De 9 pixeles de longitud, ¿no? Y de 13 de amplitud. Y el cuarto parámetro, como las venas no solamente vienen en horizontal o en vertical, sino tienen diferentes grados de orientación, pues se introduce una rotación en este template. Y esa rotación nos va a dar el grado de resolución angular al que queremos poder detectar arterias, ¿no? En 45 grados, en 55 grados. Depende cómo establezcan, ¿no? En el intervalo de 0 a 180 grados. Cómo dividan. Por lo general se utilizan 12 resoluciones angulares a 15 grados para que sean los 180 grados, ¿no? Y con ello tener nuestro banco de 12 filtros direccionales. Lo vemos aquí, ¿no? Esos cuatro parámetros se le conoce como T, que es la amplitud igual a 13, ¿no? Que es lo que aparece acá en la imagen en 3D como nuestra T. L igual a 9, que es cuántas veces se va a reproducir o es la longitud del segmento que queremos detectar, nuestra variable sigma. Nuestro variable k, ¿no? Que es el número de filtros direccionales y nuestra resolución, que es a 15 grados, ¿no? Entonces lo que hacemos es simplemente generar nuestro perfil gaussiano. Lo podemos rotar cualquiera de ellos o con nuestro k, ¿no? Dentro de los pi medios a pi medios y hacer sus rotaciones tal cual. Esas rotaciones en tres dimensiones, ¿no? Que no es en tres dimensiones, sino serían en dos, ¿no? Las podríamos ver de la siguiente forma. Entonces, si ven, aquí va rotando, ¿no? Que es nuestra gaussiana, ¿no? O nuestro perfil gaussiano. De tal forma que al final de esta parte, lo que podemos obtener sería esta parte. Ya al final, ¿no? Entonces, con esta plantilla de correspondencia gaussiana, con esos cuatro parámetros 2, 12, 13 y 9, lo que obtenemos al final de cuentas es una detección a múltiples direcciones, ¿no? Este, de estructuras de tipo tubular o de tipo gaussiano en este caso, que sí tienen algo de correspondencia con una gaussiana, puesto que, aunque no sea simétrica, sí se mantiene algún punto de decir que venimos a una intensidad distinta, incrementamos hacia el eje central de una estructura tubular y venimos a disminuir en intensidad otra vez hacia la gaussiana, ¿no? Entonces, se puede hacer esa premisa y el resultado es muy, muy bueno. Ahora, si hablamos de un filtro direccional, vamos a tener, si tenemos un filtro direccional de 12 filtros, un banco de 12 filtros, vamos a tener a la salida 12 imágenes de salida. ¿Cómo conformamos de esas 12 imágenes de salida una sola, que es la que les presento aquí? Pues, eso es sencillo, nos posicionamos en cada pixel, ¿no?, de nuestro cubo de información, si lo queremos ver de esa forma, y por cada posición nos quedamos con la máxima intensidad por posición dentro de nuestro cubo, que está representado por nuestro banco de filtros direccionales. Entonces, lo que vemos aquí es la representación de las máximas intensidades por posición dentro de nuestro cubo de información. Y esta imagen que está aquí, ¿no?, es lo que se conoce como detección de estructuras arteriales. A esto, le tenemos todavía que hacer otro proceso, que es la segmentación con la clasificación binaria. Esa clasificación binaria, esa clasificación binaria se logra, este, aplicando algún método de umbral o algún clasificador binario que nos permita distinguir si el pixel procesado pertenece a un segmento arterial o es parte del fondo. Entonces, hasta aquí, esta es parte de la propuesta del gaussiano. Pero nuestra propuesta se centró en este artículo, ¿no?, en este trabajo que hicimos anteriormente para estructuras tubulares de angiogramas coronarios. Si ustedes ven en este, en esta integración, ¿no?, dice Artificial Net-A-Network, una red neuronal artificial, que es una perceptor multicapa de dos capas, ¿no?, dos capas ocultas con el filtro gaussiano. Lo que tenemos es que tenemos un angiograma de entrada o, en este caso, nuestra imagen de la retina de entrada, ¿no?, y generamos diferentes valores para asignas. Esos diferentes valores, ¿no?, de la apertura de la gaussiana es lo que tenemos que controlar. Por cada valor que tengamos de la apertura de la gaussiana, pues lo que va a pasar aquí, ¿no?, es que vamos a generar diferentes templates como se ve en la imagen. Entonces, para cada template hacemos la convolución, su rotación, ¿no?, lo ingresamos en las dos capas ocultas de la red neuronal y al final lo que obtenemos es una respuesta como lo que se presenta en este caso, donde cada píxel, ¿no?, aquí lo vemos normalizado, lo vemos como imagen, pero realmente en cada píxel lo que aparece es una probabilidad de que ese píxel pertenezca o no a una estructura tubular, a una estructura arterial. Entonces, si lo veo más blanco es porque tiene más posibilidades de parecerse, si lo vemos negro es porque no tiene mucha posibilidad de parecerse. Esa es la respuesta que tenemos. Y de esta forma podemos nosotros más o menos controlar lo que vendría siendo una, dos, o menos, o algunas cuantas estructuras o amplitudes en las estructuras tubulares. De esta forma, lo que no queremos es encontrar o que el resultado de la segmentación nos envíe tantas venas de píxeles pequeños porque no son más que de amplitudes pequeñas porque no es lo que buscamos. Buscamos la que tiene la mayor amplitud a lo largo de la imagen de entrada y esto nos lo permite realizar sin ningún problema. Ok. Esta es la parte ya de la segmentación como tal. Y después para la determinación de la parábola, pues empezamos a ver de qué forma podíamos nosotros abordar este problema de la parametrización de la parábola. Entonces intentamos de varias formas. Eso sí fue un trabajo de varios meses, ¿no? Y hasta que por fin pudimos trabajar, ¿no? Con la fórmula general de la parábola y lo tuvimos que poner en términos el ABC, pero en términos de tres píxeles. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho trabajar con algoritmos evolutivos. En este caso, como ven abajo la referencia, algoritmos de estimación de distribución porque solamente nos interesaba hasta este punto. Cuando hicimos esta parte, no teníamos la comparación del medio. Solamente queríamos compararnos exactamente con, compararnos en tiempo contra lo que había. Entonces, lo que hicimos fue tomar un algoritmo evolutivo y plantear el problema de determinación de una parábola como si fuera un problema de optimización. Y este problema de optimización consistía en encontrar aquellos tres píxeles, ¿no? por eso aparecen aquí A, B y C en términos de las posiciones, ¿no? De los índices K, JI o IJK, que son tres píxeles de una lista de píxeles blancos o de píxeles potenciales a ser un píxel arterial, ¿no? Por eso la segmentación es sumamente importante, ¿no? Y de esos tres píxeles, eso es lo que tenía que hacer el algoritmo evolutivo, determinar cuáles tres píxeles que pertenecen a mi lista de píxeles arteriales conforman la mejor parábola. Pero esa mejor parábola, pues, ¿cómo determinamos que una parábola es mejor que otra, ¿no? Eso lo logramos a través de una función que se llama el producto de Hadamard, ¿no? Que no es otra cosa, ¿no? Más que una función ante, ¿no? Es decir, trazábamos una parábola virtual, ¿no? Sobre la retina segmentada y la mejor parábola iba a ser aquella que maximizara la superposición entre la parábola virtual virtual y la cantidad de píxeles blancos por la que esta parábola virtual pasaba, ¿no? Ahorita les traigo un video muy bonito de cómo quedó este algoritmo, ¿no? Y de este mismo capítulo del libro. Entonces, esto fue lo que trabajamos, ¿no? Con la determinación de esta parábola. Ahorita vamos a ver un poco sobre los resultados, ¿no? Que han sido sumamente, este, muy buenos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de detección, recuerden, detección, segmentación, ¿no? Y el modelado para hacerlo un poco más corto. Entonces, en la etapa de detección, cuando nosotros aplicamos directamente el filtro gaussiano, esto es lo que obtenemos, ¿no? Una imagen de salida en niveles de gris, ¿sale? Con las imágenes o con las estructuras arteriales resaltadas sobre el fondo de la imagen. ¿Cómo evaluamos por etapas, ¿no? Cada proceso, ¿cómo se puede evaluar? ¿No vamos a evaluar hasta el final qué tan bueno es mi modelado? Si no, vamos a hacerlo por etapas para que el método sea más robusto y sea una buena investigación. Entonces, aquí para probar que nuestro método de detección era mejor que otros del estado del arte, se utilizó lo que se conoce como área bajo la curva de ROC, ¿no? Este, que es, bueno, en inglés es Receiver Operating Characteristic, ¿no? Curva Operativa del Receptor, a veces. Pueden checar sin problemas es curva de ROC, ¿no? Y esto lo que nos permite es evaluar imágenes que aparecen en niveles de gris. El subador va de 0 a 1, ¿no? porque utiliza diferentes umbrales o diferentes, utiliza un umbral dinámico para poder calcular con la suma de Riemann cuál es el desempeño máximo que podemos obtener con este nivel de filtrado. Entonces, esta es la etapa de detección que es importante porque, si ven, es un problema que lleva mucha secuencia. Entonces, no podemos hacer lo último si lo primero lo estamos haciendo mal. Entonces, cada etapa tiene que ser evaluada y cada etapa tiene que dar los mejores resultados que podamos obtener, no podemos irnos hasta el final. Otra cosa, por ejemplo, hubiera sido utilizar métodos de Deep Learning para esto, pero en nuestro parecer, pues no nos agradó mucho trabajar hasta el momento con Deep Learning para este problema, ¿no? Y lo hicimos por etapas perfectamente diferenciadas y evaluadas en cada etapa, ¿no? No hasta el final. Aquí les presento imágenes tal cual como nos las pasan en el IMSS, son imágenes de pacientes mexicanos, aparentemente sanos y si ven, este es el resultado final de nuestro algoritmo en cuanto a la segmentación. Entonces, se segmenta tal cual la imagen en niveles de gris y nos queda un montón de estructuras tubulares, otras aisladas, otras juntas, ¿no? O otras de maneras conexas y vamos eliminando, por ejemplo, un método de post-proceso es el filtro de longitud, es decir, elimina métodos aquellas estructuras blancas que sean menores en tamaño a cierto umbral y esa forma nos permite quedarnos solamente con la estructura de mayor tamaño o con dos estructuras de mayor tamaño y eso nos limpia prácticamente toda la imagen, ¿no? Length filtering, filtro de longitud. Entonces, ya tenemos hasta este punto la etapa de la segmentación, ya hicimos la detección y ya segmentamos, ahora sí, que ya está segmentado sobre estas imágenes ya en blanco y negro que pertenecen más que nada a la vena temporal superior e inferior, sobre esto ahora sí ya aplicamos nuestro método de búsqueda de optimización, nuestro método de modelado parabólico a partir de esta etapa. Por ejemplo, cuando lo aplicamos en el artículo que les puse hacia atrás, que venía, nuestro método propuesto al utilizar un método evolutivo, ¿no? Un algoritmo evolutivo, pues realmente si tú corres un algoritmo evolutivo n veces, puedes obtener n resultados, ¿no? Entonces, por ello lo corrimos exactamente 30 ocasiones de forma independiente, de esas 30 ocasiones de forma independiente, obtuvimos estas estadísticas de mínimo, máximo, media y mediana. En este caso, por ejemplo, el método de Ransack, eso lo hicimos porque no lo hicimos originalmente, pero ya lo tuvimos que poner en la revista puesto que nos lo pidió un revisor, con el método de Ransack y lo probamos, entonces nos duró aproximadamente 16.66 segundos. Yo te le explico la diferencia entre ambas tablas. El software MIPAP que les dije que está disponible en internet, y es una implementación de Java del método de Huff Transform, tarda aproximadamente 43.6 segundos, ¿no? pero carece de rotación, ¿no? Entonces no podemos rotar a diferentes resoluciones angulares nuestra parábola. Y la transformada de Huff, que está de MATLAB, que me parece que es Clara Sánchez, no mal recuerdo su nombre, esto lo descargamos y lo probamos tal cual, Con el rigor que pudimos, ¿no? Y lo que tardaba, como les dije, que la transformada de Huff es un método exhaustivo puesto que va probando cada parámetro del rango que tú le pongas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una imagen de 500 por 500, pues tienes que mover tu X0 y Y0, que es de tu vértice, y lo tienes que estar moviendo sobre toda la imagen, ¿no? Y aparte tienes tu valor de apertura, que tú tienes que definir en esa apertura, por ejemplo, ¿no? Este, cuál es el rango en el que vas a trabajar y con qué nivel de discretización ese rango. O bien, si lo haces para que la parábola quede de un lado, quede del lado derecho, quede del lado izquierdo, pues es positivo o negativo, en ese sentido. Entonces, lo que hicimos fue con el método propuesto máximo mínimo y la diferencia entre ambas tablas, si ven exactamente lo mismo, es que uno lo probamos, la primera tabla está probada con todos y cada uno de los píxeles que nos arroja el método de segmentación y la segunda tabla está hecha únicamente contemplando el esqueleto, es decir, el eje central de la arteria, ¿no? Si tenemos un tubo, solamente lo vamos a tomar el eje central que es de un píxel de amplitud, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos, trabajar con el esqueleto y con toda la cantidad, con todos los píxeles que se obtienen de la segmentación. Y si ven, ¿no? Por supuesto, el método de Huff Transform, pues al ser lineal, ¿no? Se mantiene exactamente trabajando por píxel, Entonces, ahí depende de cuántos píxeles vas a trabajar, ¿no? Cuántos píxeles son blancos en tu imagen. Pues tenemos imágenes de 6.000 por 4.000 píxeles, ¿no? Y de eso contamos más o menos el 6%, ¿no? Que es lo que hay de blancos, más o menos de las venas temporales. Pues imagínense, ¿no? 8.8 segundos por píxel, ¿no? No es así como que muy agradable trabajar. Mi PAP, y en este caso mi PAP, pues funcionó más o menos en el mismo tiempo, ¿no? Pero, este, no contiene rotación y método de RANSAC, la verdad es que no lo estudiamos lo suficiente como para poder aprobar, para poder decir, O asegurar de que no funciona bien, pues sí funcionó, pero el tiempo no fue tan bueno como el método que habíamos nosotros ya propuesto desde un inicio, porque en este caso no buscábamos robustez, buscábamos solamente que fuera mucho más rápido que lo que teníamos, ya después nos íbamos a pelear con la robustez que es donde andamos ya ahorita. ¿Cómo se ve la detección de la parábola? Bueno, pues una detección parabólica, por ejemplo, eso es lo que tenemos aquí. Ya tenemos hasta este punto las venas bien marcadas, ¿no? O más o menos las temporales, más o menos, no tenemos todas, ¿no? Y lo que trazamos es simplemente las líneas rojas que se alcanzan a observar en la pantalla. Esas líneas rojas, esto es un artículo que se llama Fast Parábola Detection, lo pueden ver después, ya estamos trabajando con otros dos artículos similares, pues puse de este para evitar cualquier cosa y este, entonces lo que vemos aquí es la parábola que más pix, por la parábola que más pixeles blancos superpuso a su parábola virtual, entonces estas son las mejores parábolas que localizamos para estas imágenes en particular y es lo que hemos estado realizando hasta este punto de la investigación. Dejen, pongo un video, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Entonces, si estoy compartiendo pantalla, puedo hacer lo siguiente, déjenme usarlo, puedo hacer lo siguiente, vamos a minimizar esto y, déjenme, y lo vamos a abrir con, vamos a abrir con el BDC que siempre trae buenos resultados, en calidad de su audio, ¿verdad? ¿verdad? Ahí va a estar cargando. Ahí va. Ahí está. Este es un video, ¿no? Que les voy a dar durante ese tiempo, ¿no? Donde se muestra cómo trabaja el método para detectar parábolas en imágenes de retina. Ahí estamos, los autores hicimos, en este libro, ¿no? Hybrid, Hybrid, Integent Techniques of Partner Analysis and Understanding, pueden encontrar, ¿no? Nuestro capítulo del libro, si tienen, si lo quieren buscar, ¿no? Si no, le pueden pedir, me pueden mandar por correo y les envío el capítulo del libro, ¿no? Sin problema. En este capítulo hicimos todo el modelado, ¿no? Así que, todo a partir de la fórmula general hasta el método que estamos suponiendo. Aquí lo que se ve precisamente son, ¿qué le pongo por acá? Ya lo paré. Son los tres puntos en los cuales estamos buscando pixeles que pertenezcan a la estructura arterial, ¿no? Pero que maximicen la superposición entre la parábola virtual y esos pixeles segmentados de forma automática. Entonces, esos tres pixeles los pusimos tal cual, que es la optimización, y la parábola, si bien le pusimos un color alfa para que se pudiera ver la superposición, ¿no? Su función de compartir las pantallas está en pausa. Ok, ¿ahí se alcanza a notar? ¿Sí se alcanza a ver? No, ¿cuál video? Ah, no hay video, ah, ¿se ha visto? Ah, déjame verlo. Si me puse compartir pantalla, de tener video como si no la función de la nueva función de la nueva función de la nueva función Lo que pasa es que tienes compartida el PowerPoint, no el productor de video. Ah, ok, ok, déjame verlo. Nueva función. Y ya como que se trajo seleccionar la ventana donde ustedes se ha compartido. Ok. Ah, bueno, voy allá, ya, ya. Ahora sí, más o menos. ¿Sí se ve el video? ¿Sí me escucha? Sí, sí se ve. Bueno, no sé si quieres poner pantalla o qué decimos. Ah, exactamente. Ahí va, ahí va. Ahí va. Aquí más o menos lo que estoy mostrando son las funciones. Ahí disculpen que diga arcorret o se utilizó para otras cosas. Entonces, aquí pongo, ahí se va viendo, ¿no? Que va avanzando el video. Ahora se ve más. Estamos viendo el código. Ahí va. Ok, excelente. Entonces, ahí va ahorita, ¿no? Entonces, aquí está ya corriendo, ¿no? El método. No sé si ya lo están viendo. Ahora sí. Excelente. Excelente. Entonces, ahí ya está corriendo el código, ¿no? Está corriendo el algoritmo y lo que mostramos en la primera pantalla son todas las, todas las posibles combinaciones que obtuvimos con nuestro algoritmo evolutivo y al final lo que mostramos, pues es la parábola que se localizó en una sola corrida, ¿no? Recuerden que es evolutivo, entonces tiene que correrse varias veces, pero aquí mostramos solamente una corrida de él. Y esta última parábola, si ustedes ven, al ser la parábola de color alfa, pues nos permite poder ver en dónde está la superposición de píxeles con respecto a las venas temporales, ¿no? Con respecto a las venas de la retina. Y esto, nos quedamos con aquella parábola que tenga más píxeles blancos superpuestos en esta parábola virtual. Entonces, este es el método. ¿Cuál es de sus vertientes o cuál es de las, de las potencias que tienen? Pues que si ustedes ven los tiempos, ¿no? Que tardan. Ya lo voy a quitar el video, ¿eh? ¿Vale? Acá la función. Yo te lo vuelvo a poner. De todos modos, se lo puedo pasar aquí al doctor, ¿no? Para que quede ahí en las memorias del evento, ¿no? No hay problema. Ya lo pueden ustedes bajar y lo podrán ver, ¿no? Voy a compartir. Bien, cierro esta cosa. Aquí veo que me está comiendo muchos recursos. Voy, voy, voy. No se desesperen. No se desesperen. Ahí voy. Las quiero separar. Aquí se ve ya lo que es la diapositiva, ¿no? ¿A quién está comiendo? Entonces, pasamos con la skin, ¿no? Entonces, ese es el video que les quería mostrar, ¿no? Y ya como resultados prácticamente finales, ¿no? Ya como resultados finales, pues les pongo la tabla de resultados comparativos que hemos obtenido hasta el día de hoy, ¿no? Con los métodos. Por ejemplo, en esa tabla les pongo el método de Farah Soloumi, porque es el que está más, este, más robusto en la literatura, ¿no? Pero hay que ver que, por ejemplo, él utilizó la base de datos Drive, ¿no? Que está libre en Internet. Por lo tanto, hizo su algoritmo con 40 imágenes. Y su método, su eficiencia, ¿no? Utilizando la métrica de Mean Distance to the Closest Point, ¿no? Distancia media al punto más cercano, fue de 12.33 píxeles de error. Nuestro método propuesto, utilizando esa misma base de datos Drive, obtuvimos un error de 10.62 píxeles, o sea, menor que el de Farah, ¿no? En mismas condiciones de, así que comparado entre las mismas, en mismas condiciones. Y el método propuesto, ¿no? También, pero utilizado en la base de datos del IMSS de 136 imágenes, obtuvimos un 9.54 como valor de error, ¿no? Bajo esta métrica de Mean Distance to the Closest Point, ¿no? Además de estos, de estos, además de estas, de estos resultados comparativos en cuanto a eficiencia con esta métrica que no es muy sonada en la literatura, ¿no? Pero pues esta, como la propuso Farah, de ahí la tomé, ¿no? Una de las grandes ventajas, además de estos resultados, es el tiempo de ejecución. Si ustedes vieron el tiempo de ejecución, ¿no? Pues había métodos que no hacía rotación y duraba 40 segundos, ¿no? Había otros que duraban 8 segundos por píxel. La de Farah, en sus palabras, ¿no? Pues duraba más o menos 220 segundos por toda la imagen. Pero este método con esta propuesta de optimización, pues dura aproximadamente entre 5 y 7 segundos máximo de tiempo en poder reconocer un modelado parabólico. ¿Y eso qué nos brinda? Pues nos brinda, por ejemplo, la posibilidad de poder implementarse en clínica práctica de buena forma porque el tiempo es muy bajo. No es instantáneo porque no hay un método instantáneo que lo haga en la literatura hasta el día de hoy, ¿no? Y podríamos afirmar que nuestro método actualmente es el más rápido en la literatura, ¿no? Para implementarse. Falta ver la robustez, ¿no? Y falta bajar quizá este tipo de porcentajes de error con esa métrica. Pero realmente no hay otra métrica que podamos tomar de la literatura para poderlos comparar. Ya finalmente, como conclusiones de trabajo futuro, pues les comento, Pues hemos propuesto un método novedoso con una alta eficiencia y sobre todo un bajo costo computacional. No ha sido un solo trabajo, han sido ya una cadena de cuatro o cinco trabajos, ¿no? De tres, cuatro investigadores, ¿no? Trabajando en todo ello para poder ir bajando o superando en eficiencia y bajando el costo computacional a cada paso. Por ejemplo, otra conclusión es el método aprobado a obtener mejores resultados que distintos métodos del estado del arte, Eso es, eso es este, eso es muy plausible, pienso yo, ¿no? De hecho, para todos ustedes que están estudiando alguna maestría, algún doctorado, Faraz, ¿no? Es amigo mío, ¿no? Este cuate acabó su doctorado en la Universidad de Calgary, en Canadá, y cuando acabó su doctorado, inmediatamente puso su empresa de desarrollo de software. Y el proyecto clave que él desarrolla es precisamente este, ¿no? El modelado de la retina, ¿no? Ya no hemos tenido tanto contacto, ¿no? Porque ya cada quien siguió por su lado su investigación, ¿no? Pero hasta el momento no ha publicado ya cosas nuevas, supongo porque ya es más que nada privado, ¿no? Pero vamos por muy, muy buen camino. De hecho, en el IMSS, hace tiempo, hace unos dos años me comentaron que había un software similar a este que estamos desarrollando y que se lo habían propuesto al IMSS, pero no era exactamente esto, era otro software. Y no, era una empresa canadiense, pero esa empresa canadiense no le vendía el software al IMSS, se lo iba a rentar, ¿no? Y se lo rentaba en ocho pesos por cada imagen a procesar, ¿no? En su software. Entonces, pensamos, ¿no? ¿Cuántas procesan al año, ¿no? No, millones de imágenes procesamos a nivel país, ¿no? Imágenes de retina por ocho pesos cada imagen, pues imagínate la cantidad de millones que se van a ir cuando se pueden utilizar en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de aquí surgió el problema y ahí pensamos, digamos, vamos por ahí, ¿no? Y creo que ya vamos muy adelantados en este tema para poderlo implementar. Este año, lamentablemente, yo creo que ya no se puede, pero los métodos ya que tenemos más recientes, esos métodos ya están casi infalibles para poderse ya implementar, como pongo aquí, ¿no? El desarrollo del método tiene un gran potencial para ser aplicado en clínica práctica. No vamos a sustituir, porque es prácticamente imposible sustituir al médico, ¿no? Experto, el oftalmólogo experto en estos casos, pero sí va a tener un soporte a sus decisiones, ¿no? ¿Sabe? Eso es lo que queremos. Y como trabajo futuro, hay disculpen que mezclé español con inglés, ¿no? No quité lo de Future World, pero como Future World, por ejemplo, nos gustaría como trabajo futuro determinar la metahorística o el algoritmo evolutivo más apropiado, ya no solo que sea el más rápido, sino que sea el más robusto, que nos permita encontrar resultados con muy poca desviación estándar entre los mejores datos. Otro sería analizar estrategias para incrementar la eficiencia del método, ¿no? Por ejemplo, Faraz no tomaba toda la imagen de entrada, solamente tomaba la parte del disco óptico y sobre esa parte del disco óptico era donde aventaba, era donde él, perdón, corría su algoritmo. Entonces hablamos de que él reducía la imagen completa quizá a un quinto de su cantidad de píxeles y sobre ese quinto trabajaba y sobre ese quinto aún así obtenía 220 segundos de tiempo. Nosotros trabajamos con toda la imagen, ¿no? Y obtenemos un promedio cinco o seis segundos. Y finalmente nos gustaría estudiar alternativas al modelado parabólico. Si ustedes ven las venas temporales, pues podemos decir que es parabólico, pero realmente no lo es, ¿no? Porque no son simétricas. Entonces, por más que queramos, ¿no? Por ejemplo, una propuesta más que se tenía ahí era el modelado dual, ¿no? Una parábola para la vena temporal superior y una parábola para la vena temporal inferior, ¿no? Entonces, hacer ese modelado dual, ¿no? Para encontrar mejores resultados. Pero, pues no nos gustaría más, ¿no? Que fuera un solo método el que pudiera modelar completamente las venas temporales de la retina. Entonces, son como mis conclusiones, trabajo futuro. Y finalmente, ¿no? Pues me gustaría agradecer, ¿no? Al consejo, al CONACYT, ¿no? Por el apoyo brindado me ante las cátedras conocidas a las que yo pertenezco, ¿no? Y también, ¿no? A la unidad médica UMAE, ¿no? De LIMS. Está aquí en León, Guanajuato, quienes son los que me proveen de estas imágenes y siempre están solicitando desarrollos, ¿no? Porque hay mucho que desarrollar en esta área de la medicina y donde los métodos numéricos, como en este caso de la escuela, pues pueden ser aplicados, ¿no? De muy buena manera y con un impacto social muy importante, ¿no? Entonces, principalmente a ellos se los agradezco y claramente al CIMAT, ¿no? por todas las facilidades que me ha brindado durante estos seis años ya con ellos, ¿no? Bueno, por mi parte es todo, ¿no? No sé si por ahí tengan algunos comentarios que les gustaría conocer, ¿no? A ver si abrimos un poquito de preguntas. Estamos muy en tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Un comentario, no me dejen así, solo. ¿No? A ver, entonces, pues como nadie dice nada, a ver, yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué estás haciendo en un encuentro de super cómputo presentando esto que no tiene super cómputo? Ok, este, dentro de las, dentro de las grandes vertientes, ¿no? De este proyecto, obviamente que nosotros estamos procesando a este momento, es una investigación que se presenta a una sola imagen, pero este proyecto, si ustedes lo ven, los tiempos de ejecución, ¿no? De todos los algoritmos que tenemos ahí, pues son algo grandes y no se pueden aplicar en clínica práctica como tal. Entonces, dentro de las cuestiones que nos encantaría poder trabajar, ¿no? Es poder desarrollar, ¿no? Algo de super cómputo para disminuir el tiempo de ejecución de los algoritmos y procesar masivamente datos, ¿no? Puesto que ya se tiene pensado implementarse en clínica práctica, pero si lo queremos implementar para diferentes clínicas, ¿no? O para a nivel nacional en el IMSS, ¿no? Pues se requeriría de un procesamiento mucho mayor que nos puede dar una simple computadora. De ahí sí se vendría la aplicación de un super cómputo como el que realizan ustedes encima. Usted directamente, doctor. No, yo lo digo pues como motivación para los alumnos también, ¿no? Porque hay un gran campo de acción. Y puede ser un comentario lo que está haciendo también sobre este tipo de imágenes médicas. Claro. Sobre otro tipo, fíjense que al día de hoy tenemos estas imágenes y teníamos, bueno, hemos trabajado directamente con estas imágenes de retina, ¿no? Con las imágenes de arterias coronarias, pero tenemos otro tipo de problemas que no son de imágenes. Por ejemplo, tenemos el problema ahorita que me mandaron datos de cómo poder calcular la distancia entre la piel y el espacio epidural de una persona. Esa distancia piel y espacio epidural es la zona donde se aplica la famosa arraquia, ¿no? Para este, para mujeres cuando van a dar a luz, por ejemplo, o para hombres o mujeres que van a tener algún tipo de operación en la zona baja del cuerpo. Entonces, estamos ahorita teniendo un montón de datos que nos están proveyendo a través de sus médicos residentes, ¿no? Para poder generar un modelo computacional o una ecuación o una función que nos permita determinar ese tamaño, ¿no? Hace poco, bueno, la semana pasada estuve con un alumno de CIMAT, y estuvimos trabajando con programación genética, ¿no? Pero los resultados que obtuvimos, la función que obtuvimos, pues sí es algo larga, ¿no? Y los datos que teníamos, o la computadora que teníamos porque realmente no nos daba así mucho el ancho. Entonces, sí podemos tener un conjunto masivo de datos para poder calcular ecuaciones que nos permitan determinar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el espacio entre la piel y el epidural. ¿Para qué? Para poder en un futuro, ¿no? Servir como base para los nuevos doctores que se forman en estas ciencias. Eso es vital, tal cual, ¿no? Al día de hoy no existe una fórmula como tal que te permita definir cuánto debes introducir la inyección. Hay que definir, ¿no? Que si esa inyección no llega al espacio epidural, se va a difuminar en la piel del paciente y si se traspasa esa zona, puede llegar al conducto de la sangre y causarte múltiples problemas. entonces, esa es otra de las grandes aplicaciones que podemos tener. Tenemos pocos datos, ¿no? Pero se espera tener muchos más y poder generar modelos en ese sentido que permitan avanzar un poco en medicina con ciencias computacionales. Pues muy bien, Iván, muchas gracias. Espero que a toda la gente le quede como el conocimiento pues de cosas que se hacen encima y cosas que se pueden ir haciendo a nivel de investigación también, sobre todo en imaginología médica que es la que cultiva Iván Cruz. Muchas gracias, Iván. Hombre, un saludo para todos. Muchas gracias. Pues muy bien, vamos. Gracias.